Hola a mi gente en mi canal, estamos aquí en un episodio más de Star Wars La verdad es que se paga dentro de este video No fui un bici pero me he visto que este juego está brotado Vale, la cosa es que si esto va a ir allí Me piensa que ya se había guardado porque ya había subido En el último video lo habíamos subido ya Nosotros estamos jugando en una dificultad no muy fácil Ni muy media, pero un poco alto No tan alto porque el tan alto no me gustaba, sería un poco difícil Esta comisión es así, yo también Oh Daño sufrido Bien, otra vez Oh no, se ha enfadado Dame un estimulante Ven aquí ¡No! ¡No! Ahora que me salía Vamos a ver esto de los patas ¿Qué se llama? ¡Mirad! ¡Me vas sobre los otros! ¡Atacad al enemigo! ¡No! 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 ¡Papárate colega! ¡Yedai! No hay potencia para atravesar el casco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Tengo una venta para matar ¡Suscríbete! 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 voy a dejar ya que en el anterior capítulo ya no se puede ser todavía arde la esperanza todavía arde los Jedi no están perdidos nosotros no estamos perdidos Kha'Ziq no está perdido por la causa has visto lo que el imperio le ha hecho a Kha'Ziq esas historias se repiten por toda la galaxia a mis partizanos les vendría bien un Jedi a su lado es un honor pero tenemos una misión que no puedo abandonar aún no la oferta sigue tenlo en cuenta Kha'Ziq soy Mariko-san este es el comandante Kha'Ziq lo siento no te entiendo Kha'Ziq hará lo que pueda para encontrar a Tarful y dar fe de ti ¿creéis que sigue con vida? ten fe Kha'Ziq mantendremos contacto con tu nave por la causa la causa no se abre esto ah no que hay que entrar en la nave hay que irse ya no hacemos nuestro nave llevas mucho luchando ¿te ha enseñado algo la guerra? necesito un segundo un momento un momento no tengo nada esto sirve de puta perdonen no quería decir eso es un poco es un poco tonto he estado vigilando las comunicaciones imperiales y tengo algo intentamos tirar la nave han reactivado el proyecto barreno el imperio quizá va a descubrir otro paseo parece que hay trabajo que hacer no crees que hoy los demás estarán bien? siempre ves el lado positivo siempre ves el lado positivo ¿eh? oye gracias por todo no se puede no me interesara con estos estúpidos vamos ahora vamos a ir es el cuarto coneta pensaba que era el quinto pero no este está visto ya no creo que este no es ver mapa del planeta si es el mapa del planeta ¿por qué me manda ahí? si no me sale la misión no listo vamos a hablar con estos chavales no se que les que pasa solo avísame cuando quieras irte no, no hice nada vamos a ir a viajar a ese planeta creo que ahora 34 explorados de ese planeta esto ya queda un montón para explorar vamos directamente de allí para allá de vuelta a cefo ¿eh? puede que haya andado con una tumba cefo no perdamos tiempo ah, lástima un soldado de so habló sobre un juego jugoso unos créditos extra no hacen daño ¿sabes? apuestas grisos a la cabeza un día de estos los vástagos de haxion darán contigo esos patanes los oiré acercarse a un parsec de aquí que tus hábitos con el juego no nos causen problemas con sindicatos criminales de asesinos tienes razón claro lo sé tan solo quiero desestresarme un poco de vez en cuando ¿vale? en fin todo eso es cosa del pasado no es un problema vale ya hemos llegado apaciento vamos a ver la 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 什么 las 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 Nos aguarda un largo viaje. Por aquí y ahí están los modos. ¡Ayuda! 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 ¡Vale! ¡Ya no puedo más! ¡Podemos ganar! ¡Esto no va a acabar bien! ¡Se va a salir con la suya! ¡Te da miedo luchar! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale señores! Creo que... ¿No? No es por aquí. Ahora sí, por aquí se puede ir. ¡No deberías haber venido! ¡Ah! ¡Ah! Guardo de una en la primera. ¡Deja de intentar huir! ¡Ah! ¡Ah! Maldito, maldito, maldito. ¡Vale! ¡Vale! ¿Es por aquí? ¡Oh, yeah! ¡Vale! ¡Joder! ¿Está como que bajando? No, no, no. No sé. Es por aquí, es por aquí creo. Vamos a sacar las equipillas que no juego. Ni menos este mapa. Somos los siguientes. Esperad. ¡Contentad el fuego! ¡Esperad! ¡Fuego! ¡Está herido! ¡Acabemos con él! ¡Lánzame un estimulante! No podremos ganar si no deja de curarse. ¡A la carga! ¡Disparad y avanzad! ¡Se protege bien! ¡El escuadrón entero ha caído! ¿Qué pasa? ¡Un estimulante! Vamos a revivirlos. Vale, esto es lo que le estoy dando al estar. Vale, por aquí. ¡Baja! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Yepa! ¡Vamos allá! ¿Veis algo? ¡Siguidme! ¡Solos tú y yo! ¡Viene a uno de los nuestros! ¡Apuntad! ¡Disparad! ¡Disparando al enemigo! ¡Nos las vas a pagar! ¡Deja de bailar! ¡Apuntad! Es como ir para allá. Esta puerta, ¿no? ¡Uf! Esto no me lo esperaba. Al ser una estatua cefo gigante, pensaba que habría cosas cefo dentro. ¡Nada! Vale, podemos despersonalizar ahora el sable. ¡Apuntad! 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 ¿Y ahora qué? ¿Qué tal? La más guapo ahora. ¿Quieres probar? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale volando el chaval! Última vez. ¡Uf! ¡Esparto! Estaban tres veces. Estaban como dos veces. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale volando el chaval! Última vez. ¿Qué haría yo sin ti? ¡No seuchaba! ¡No seuchaba! ¡Apuntad! ¡No seuchaba! ¡No seuchaba! ¡Vale volando! ¡No seuchaba! Véntate con esto ¿Puedes abrir esta puerta? Vamos para allá No sé por aquí Joder, ¿qué le pasa? Voy a acabar contigo Madre mía, tío, ¿es serio? No sé qué le pasa a mi jugador Eh, BD, vamos Quiero ver cómo crecen ¿Estás bien? ¿Quieres echar un vistazo? Sí Vamos a echar un vistazo ¿Qué es este? Lleges ¿Tiene ojo? Se van a tener para allá abajo ¿Qué es esto? ¿Qué tienes ahí? Creo que tiene que ser por aquí Tiene que estar ahí Un impacto y lo sentirás No, 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 no Un impacto y lo sentirás No, 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 no No nos pasará nada si prestamos atención y no nos acercamos Intruso y está herido Sí, recibido Alcanzado Ahora estamos solos, Joray Joder, que había que formar acá Sabía, sabía Sin ningún lado había un punto Miserable vida Miserable vida Miserable vida Y también Joder Escuchar … ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. hasta luego está esquivando estamos encontrando el sitio pero está un poco difícil tener una guía o algo podemos tardar un rato a ver, recorrer el mapa entero ya que hay un montón de soldados vamos a ver llegamos de una puta vez al punto joder, ya está, muerto vamos a ver ¡No! ¡No! La puerta con nuestro grado me da demasiada perecer abajo, o sea que nos vamos para arriba. ¡No! A ver si hay por aquí Vamos a matar a eso No fallar ¿Todo esto para esto? Nooo Increíble Increíble ¿Por qué vamos a ir por allá arriba? ¿Por qué vamos a ir por allá arriba? ¿Por qué me tiras por allá abajo? No sé por aquí No sé por aquí No es rival para ti, eh? No, no hemos encontrado el sitio Creo que es este Hasta luego Voy a mirar este robot Se puede mirar Te toca, ABD Entrate No te preocupes por el artefacto perdido Me encargaré personalmente Sí Eso no es para... No hay algo, ¿no? Mejor para guardar A ver dónde deberían irse Vale Oye... ¿Te sabes algún chiste, ABD? Ni idea ¿Por qué? Je... Un clásico Dentro Dentro habrá información sobre la excavación, ¿no? Siempre mirando el lado positivo Gracias, colega Uff... Voy a ver por la escuelta ¿Tienes algo? Hemos matado rapidito ¡Dispararlo! ¡El Gerai es peligroso! ¡Tenemos que... ¡Arch! ¡Oint! Está herido ¡Sí! ¡Concidme en el juego! ¡Arch! 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 Me está matando a Martín, imbécil. Ya muérete. Perro. El guardiano. Aquí no se puede. No se aporta. Voy por aquí. Está cerrado. Un campo de fuerza. ¿Quién quedáis? Acercaos con cuidado. Tú puedes, bebé. Vamos, bebé. Oh. No, bebé. Puede ser. Este que se parece creo que es el ascensor. Sí, ese es el ascensor. Puede ser por esas cajas. Voy por el otro lado porque por ahí lo veo un poco chego ahora mismo a meterme. Ah, pero que me toca. Tengo el poder de la fuerza. No, no. No puedo acercarme. Oh. No puedo acercarme. Oh. No, no lo puedo acercarme. Quizá, pero Braga está lejos. Pensarán que con los soldados de la purga es suficiente. O puede que te eviten a Drede. Mantente alerta. ¿Hay rastro de la tumba? No, y el imperio está aumentando la seguridad. Concéntrate. Cuida de él, bebé. Vale, seguiremos buscando. Las cosas van bien, ¿verdad? ¡Bum! ¡Uf! Eso está guapo. Llegamos 38 minutos. Y apenas estamos llegando al principio. Y todo. El lugar del siniestro. Ese. Ese está lleno de muertos horribles. Un mundo. Puro charco y agua sucia. Y arena exércita. Vamos a sentir el... ¡Uf! Me voy a aproximar. Los aldeanos construyeron este monumento por los clones del Venator. Si supieran la verdad. Deberían dar mucho tiempo para matar a este rostro. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, bebé! Echa un vistazo. ¿Qué es eso, BD? Puta A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a usarlo Está lleno de monstruos en un mundo Aquí, BD ¡Lánzame uno, BD! BD, puta, por favor Estos ¿Quieres echar un vistazo? Tengo algunos mundos Sí, vamos a echar un vistazo A ver el nuevo poncho ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Gracias! ¡Gracias! Sabido Joder No tengo ni vida por matar a esos monstruos No tengo ni vida por matar a esos monstruos Puedes huir y no hace falta matarlos, de los que te parezcan de frente sí. ¡Joder! ¡La puta madre! Acabamos de caer por eso estúpido. Los robots que no sé ni cómo se matan. Pues de lo que quieras que nos puedan matar ese robot. ¡Joder! Lo veo clarísimmente. Un robot. Están matando a los nichos. ¡No! No! ¡No! 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 Escuadrones, alerta roja Abatieron al comandante con una espada láser Mató a alguien con una espada láser O sea, que tiene que haber Oye, bebé Un malo Llevamos minuto 46 en nada Acabamos esta parte de este capítulo De este capítulo de Star Wars Algo tiene que haber aquí No vas a ir, Daniel No vas a ir Creo que puedes con esto, bebé ¿Qué pasa ahí? Abandono sin autoritario Interferencia detectada Ha ganado Inútil ¿Cómo vamos a lograr alcanzarlo? ¿Se sigue resistiendo? Insensato Incompetente Los sistemas fallan No Reduciendo al oponente B.B.B.D. Estimulante B.B.D. Aquí Un estimulante Humano y reductivo Gerard insignificante Insustancial Esperanza de vida baja ¿Quieres subir por una tirolina? Este motor podría servir. ¿Qué te parece? Vale, esto es para estas cuartas, seguro. Habrá otra entrada a la tumba. Dice que sube y baje por aquí. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Y nos vemos en el próximo video que haré. Mañana lo subiré. Un gusto y espero haberles gustado. Dejen en los comentarios. Vamos a subir más videos. Y nos vemos. Muchachos. Chau. 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 ¡Gracias!